Los tratamos igual, sabemos convivir con enfermos mentales. Nos lo va a contar en primera persona una madre. Una madre que sufrió por la enfermedad de su hijo, pero que realmente nos va a dar la visión de cómo el entorno les ha visto a ellos como familia y a su hijo. Entra en el plató Rosalía Sánchez. Rosalía, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Arracha el león. ¿Cómo? Arracha el rey, Mercedes. Es que es ricasco. Oso, es serio. Es serio, Mercedes. Rosalía, yo primero te tengo que agradecer que estés aquí porque creo que además lo que nos vas a contar puede servir para normalizar. Porque hace falta, ¿no? Eso es lo que queremos, eso pretendemos, sí. ¿Tu hijo? ¿Tienes cuatro hijos? Tengo cuatro hijos y el menor. Tengo dos chicos y dos chicas. Y el menor es el que tiene la enfermedad mental, sí. ¿Qué enfermedad haces? Pues tiene una esquizofrenia hebefrénica. Es una esquizofrenia rara. ¿En qué consiste? Muy dura. Bueno. Para que lo podamos entender. En él, porque todos los enfermos son diferentes, todos son diferentes. Y podemos decir esquizofrénico y yo conozco un montón. ¿Qué edad tiene? En este momento 39. Vale. Empezó con 17. Y a ver que me he perdido. Sí, me estabas contando en qué consiste la enfermedad, que tiene un nombre, para los que no sabemos, que esquizofrenia se nos hace más familiar, pero hebefrénica. ¿Qué tipo de síntomas empezó a reflejar tu hijo? Bueno, primero, cambiar de conducta completamente. Empezó en los estudios, iba muy bien y de repente empezó a cambiar y a salir con otros amigos y a hacer barrabasadas, entre comillas. Sí, pero ¿qué edad tenía entonces? Pues 17. Bueno, pues pensarías que igual era... 17, exactamente. Y entonces pensamos que era lo propio de la edad. Claro. La edad difícil, que empiezas a cambiar, que cambias de amigos, que empiezas a probar una cosa u otra. Entonces, así estuvimos como un año. Y al cabo de un año ya, bueno, consultamos primero a un psiquiatra amigo, te vas moviendo un poco, ¿no? Ya fuimos en plan serio al psiquiatra. Porque ya notasteis que era un problema, Rosalía. Sí, ya para entonces se fue metiendo hacia adentro e incapaz de entender prácticamente todo. No podía entender lo que se hablaba en televisión, por ejemplo. Cogía el periódico y no podía entender. Estábamos en la mesa comiendo, la familia no nos entendía. Se levantaba y se iba a la cama. O sea, fue una regresión de la personalidad que se quedó... Rosalía, qué preocupante. Horroroso. Qué susto. Horroroso. ¿Recuerdas aquellos momentos? Sí. Lo pasarías mal. Lo pasamos muy mal. Lo pasamos... Era un sufrimiento terrible, pero es que además él se daba cuenta y sufría. Porque no son tontos. O sea, la inteligencia no se... No disminuye. Y entonces, él se daba cuenta de su incapacidad, de las cosas que le pasaban, de que no podía actuar con los demás, de que en la vida se le cerraban un montón de cosas y sufría por eso, porque no iba a poder ser como los demás. Rosalía, hay un momento en el que le ponen nombre a la enfermedad de tu hijo, pero tardó tiempo, yo creo que dos años, ¿verdad? Dos años pasados, o dos y medio, sí. ¿Qué le pasaba, no? Hasta saber la enfermedad. Entre tanto, claro, ya van intentando tratamientos, ¿eh? Van empezando. Es difícil llegar a un tratamiento desde un principio. O sea, pruebas con una... Bueno, prueban, claro, los especialistas con una medicación, esa no le va, prueban con otra, esa no le va, pues se queda pues muy sin vida, sin... ¿Con la medicación? Con la medicación, también, claro, muy dormido, porque intentan aplacarle las causas que él tiene dentro y sé que se... Esas medicaciones tienen muchas consecuencias. ¿Qué pasaría si no tomase medicación? No hubiera avanzado todo lo que ha avanzado hasta ahora. Ha avanzado. Ha avanzado mucho, mucho, mucho. Hoy en día es, pues, no te digo como yo o como tú, pero lleva una vida prácticamente normal, sí. Rosalía, la gente, la gente de tu entorno, los amigos, ¿entienden la enfermedad de tu hijo? ¿Lo tratan como si tuviese diabetes u otra enfermedad o lo tratan diferente? A día de hoy, prácticamente los amigos sí, pero desde un principio se trata muy diferente. Es otra enfermedad. ¿En el caso de tu hijo, por ejemplo, se le cerraron puertas, hubo gente que se alejó? Sí, sí, sus amigos. ¿Se alejaron? Se alejaron. Porque, por ejemplo, al cabo de dos años tuvo el primer ingreso y los amigos fueron a visitarle y hablar con el psiquiatra para saber un poco cómo actuar, cómo estar con él. Y después de eso, no sé si vieron la dificultad, porque claro, era muy difícil estar con él y era muy difícil porque no podía seguir las conversaciones, no podía llevar la vida que llevaban sus amigos, la que él llevaba hasta entonces. Entonces, ese mismo verano se iba a ir a Estados Unidos a trabajar con una familia. Y aquello, menos mal, que no se fue o el brote fue porque se iba a ir. Rosalía, pero claro, quizás es también por miedo, ¿no? ¿La enfermedad? No. Quiero decir, la gente a veces rechazamos por desconocimiento y por miedo. Y hay un estigma, hay un estigma, pero efectivamente se le tiene miedo a la persona que tiene enfermedad mental. Se le tiene miedo. Y en general son personas pacíficas. El 3% de los enfermos que padecen, bueno, de las personas que padecen enfermedad mental son los que son violentos. El 3% solamente. ¿Tu hijo lo es? No, nada. Nada, no ha tenido... Nada, nada. La enfermedad no la ha llevado a tener. No, no. Él precisamente es una persona muy tranquila, muy pacífica. Lo que más hace relieve en él es su incomunicación. ¿Se encierra? Se encierra en sí mismo. Y sobre todo para hablar de él, de lo que él piensa o de las cosas que él siente. No puedo llegar. Rosalía, ¿cómo es la vida con un enfermo de esquizofrenia? ¿Es difícil? A día de hoy no, pero en un principio muy difícil. ¿Lo ha pasado mal? Muy mal, muy mal. Es un sufrimiento terrible porque no sabes qué hacer, no sabes... Desconoces la enfermedad, desconoces cómo tienes que tratarle, desconoces... Empiezas a hacer de todo en la vida para intentar que vaya adelante. Bueno, yo te puedo decir que empecé a jugar pachis, a jugar las damas, a hacer dictados, a salir a pasear. O sea, iba él tres metros por delante de mi cosas de estas, ¿no? Pero cada enfermo, vuelvo a decir, es diferente. A mí se me ocurrían esas cosas y, bueno, podíamos ir haciéndolas. Con su padre y conmigo. Ya ha muerto mi marido. Y me pierdo. No te preocupes, no te preocupes porque lo estás contando... Yo creo que muy bien y de una manera muy natural, que creo que es lo importante. Sí.